¿Vas a creer que le pille doble nueve? Me giro, po Me caí Se le muere, pero si que está barco Mate un, mate dos WTF? Este guan no le importó su equipo, estaba al lado de vos Soy la barca Bueno, a este guan no le importó que estuviera ahí matando a su equipo, guan Lo solo sé Perfecto No, lo pusiste bien solo aquí ¿Que subes aquí?